Yo me siento, sentate No, 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 yo me quiero quedar para arriba Y vuelo Ay, no tanto Au, no tanto ¿Ya se ha ido? Apurate tío Espera que ya me quiero bajar Ay, ay, ay Ay, me voy a caer Pedro, ya quiero salir Ya quiero, Pedro Pedro, ya quiero salir Ay, salí 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 Liza, liza Yo estoy grabando todo para mostrarle a su mamá Vengan acá todos y saluden y digan chao a la cámara Hasta el próximo capítulo Hasta el próximo capítulo Chao Chao Chao